El 19, 20 y 21 de octubre vamos a estar viviendo la séptima jornada internacional de riego en Inta Manfredi y este año se ha sumado la Expo Riego. Muchos de los proveedores referidos a riego se acerquen y brinden y muestren todo lo que tienen disponible. Nosotros lo estamos viviendo de una manera particular también porque estamos involucrados con Inta, colaboramos con ellos en la organización y bueno esperamos tener buena concurrencia de gente. Yo creo que es una oportunidad muy importante tanto para los regantes como para el productor agropecuario que quiere incursionarse en la temática de riego porque como te dije anteriormente ahí van a estar todos los actores relacionados al riego y bueno se van a poder sacar todas las dudas y demás y nosotros también vamos a estar presente con un stand ahí del consorcio. Vamos a tener un stand donde vamos a estar comentando todas las actividades que estamos llevando a cabo y a su vez vamos a exponer todos los resultados del proyecto madre del consorcio que lo hemos denominado evaluación y monitoreo de la influencia del riego en los acuífenos de la llanura de la provincia de Córdoba. Eso va a estar a cargo de Claudio Cariñano que es nuestro geólogo que va a exponer los resultados de las 20 campañas de mediciones de niveles estáticos que ya tenemos completadas en más de 250 pozos de monitoreo distribuidos uniformemente en la provincia y bueno va a ser un dato importante para mostrar a todos los regantes. Es el 19, 20 y 21 de octubre en Intamanfred y así que bueno están todos invitados.